Continuando con esta Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes, en esta sexta edición, voy a contarles a continuación un poco acerca del próximo disertante. Es un reconocido emprendedor tecnológico, innovador social, docente universitario, conferencista, autor y una de las voces más vigentes en paradigmas digitales y tecnologías disruptivas, bien digo, de la región. Es licenciado en gestión de medios y entretenimiento con un posgrado en convergencia multimedial y gerente de marketing para Latinoamérica en Maytronics. Señoras, señores, jóvenes, líderes, futuros líderes, vamos a recibir con un fuerte aplauso al señor Joan Zweig. Gracias por la presentación, gracias a la Fundación por la invitación a esta jornada. Realmente es un placer estar acá en este hermoso auditorio de la ciudad, compartiendo con futuros jóvenes y con personas también que tengan el mismo ímpetu y la misma incentiva por generar nuevos proyectos y por emprender también. El objetivo de mi charla es hacer un raconto, hacer un repaso acerca de lo que son las tecnologías disruptivas y los paradigmas digitales. Un poco mostrarles la foto de las posibilidades tecnológicas, digitales, en patrones de innovación, en materia de startups, en materia de reformular modelos de negocio, en materia de poder crear y de poder innovar prácticamente. A lo largo de la historia humana hubo diferentes hitos, diferentes tecnologías, diferentes puntos de inflexión que realmente marcaron antes y después en la historia de la humanidad. Cambiaron la forma en la cual elaboramos tareas productivas, cambió la forma en la cual nos relacionamos como sociedad, cambió la forma en la cual trabajamos, la forma en la cual nos relacionamos, la forma en la cual producimos industrialmente. Puntos como la invención del fuego nos permitieron aprender a cocinar, avances en la salud nos permitieron reducir abismalmente la mortalidad infantil y también duplicar la expectativa de vida. Realmente la tecnología como motor de cambio es uno de los principales responsables, no siendo el único, pero es uno de los principales responsables de muchos avances que tuvimos en el campo del bienestar social, del bienestar corporativo y nuestros bienestares personales a lo largo de la historia. Nuestro cerebro humano biológicamente es el mismo, casi no sufrió modificaciones desde la prehistoria. Nuestro cerebro es casi el mismo desde Után, Camón hasta hoy en día. Biológicamente somos casi lo mismo. Entonces, gracias al avance de la tecnología nos permitió estos grandes avances que estuvimos mencionando. Otra vez, como les comenté, la idea es repasar tres paraguas tecnológicos, hoy en día vamos a repasar tres paraguas tecnológicos, que realmente están marcando el futuro y están marcando la tendencia tecnológica de acá a corto y mediano plazo. El primer paraguas tecnológico que quiero conversar con ustedes trata acerca de este camino al algoritmo de Dios. Trata acerca de la inserción de los autómatas, la robótica y los procedimientos de inteligencia artificial en la vida cotidiana, tanto a nivel personal como individuos y a nivel empresarial de negocios o de sociedad en general. Hay proyecciones muy fuertes en el campo de la robótica. Se estipula que en los próximos 15 años el 40% de las tareas que hoy son realizadas por seres humanos van a ser reemplazadas por robots y por procedimientos de inteligencia artificial. Quiere decir que de acá a 15 años, 4 de cada 10 tareas que hoy las hacemos como seres humanos las van a ser reemplazadas máquinas, autómatas y procedimientos de inteligencia artificial. Entonces, no quiere decir que nos vamos a quedar todos desempleados, quiere decir que haga una fuerte readaptación laboral. Y la pregunta es, ¿qué habilidades tenemos que aprender? ¿Qué habilidades tenemos que especializarnos para poder convivir con máquinas cada vez más inteligentes? Con máquinas que cumplen roles operativos cada vez más rápidos. Máquinas que realmente están elaborando tareas en ritmos de eficacia muy grandes. ¿Y qué significa esto? No significa que vamos a tener robotinas y arturitos caminando por las calles, por ahora, ni por nuestras casas. La robótica por definición no es solamente hard, también es soft. La robótica como concepto de batería de sensores especializados que aprenden del entorno donde se encuentran para hacer un plan de trabajo inteligente. Un lavarropas no es un robot. Un lavarropas tiene planes de trabajo predeterminados. Esta capacidad de poder tener una inteligencia propia y tomar decisiones propias y elaborar un plan de trabajo inteligente a partir de esa información es lo que nos importa a nosotros. Y hay dilemas que son muy polémicos y plantean dilemas éticos y morales muy fuertes. ¿Qué pasaría si para la década del 2030 la cantidad de robots supere la cantidad de seres humanos? ¿O qué pasaría si para la década también, para el año 2035, la performante de las máquinas o la inteligencia de las máquinas pueda superar la inteligencia de los seres humanos? Estas son preguntas que son breves abstracciones de teorías y de síntesis que son muy teóricas o muy técnicas, como la singularidad tecnológica en sí, que habla del transhumanismo. ¿Qué pasaría en esta época cuando pasemos de esa barrera? Entonces, más o menos estamos acá. Faltan muy pocos años. 15 años hoy en día no es nada. Se pasa volando en un minuto. Entonces, tenemos que estar preparados para todas estas realidades que nos tenemos que afrontar. Hoy en día en el mundo hay más de 21 millones de robots. Robots que cumplen diferentes tareas. Robots que cumplen tareas industriales, domésticas, militares, productivas. Entonces, para mostrarles algunos ejemplos, hoy en día muchas de las tecnologías que hoy en día están en auge a nivel de la prensa o en auge a nivel de los medios, como por ejemplo los drones, los autos autónomos, son también mecanismos de robótica. Entonces, hoy en día ya hay tareas que los robots pueden hacer y muy bien. Conducir vehículos, preparar comida, vamos a hablar de impresión 3D en un par de minutos. Diagnosticar enfermedades. Entonces, realmente la capacidad de un robot de poder contrastar la información frente a una base de datos de millones y millones de casos en relación a la eficacia de un ser humano, tiene ritmos de eficacia que son mucho más grandes. Entonces, en un futuro, quizá la figura del bibliotecario pueda llegar a desaparecer. Hace una semana estaba charlando con la gente de archivo de uno de los diarios más importantes acá del país, que me comentaba que en el archivo trabajaba, hace dos años trabajaban 15 personas, hoy en día quedan dos y están preparando ahí los papeles para ya retirarse. Entonces, es muy probable que en las próximas, a corto plazo, podamos reemplazar con una máquina de realidad aumentada que nos pueda ir guiando por los contenidos de esa biblioteca y pueda reemplazar así y pueda aumentar también la eficacia, porque hablamos de aumentar eficacia también. Cuando vamos a hacer el aeropuerto check-in, las máquinas que hacen check-in para validar nuestra identidad y para hacer esos procesos de validación de identidad, también son máquinas robóticas. No podemos ser tan inocentes y entender que es un procedimiento mecánico ni operativo. Va mucho más allá que un procedimiento mecánico y operativo de pasos. Están validando nuestra identidad. Y en la industria automotriz, esto ya es muy conocido, el ensamblaje automotriz y la industria automotriz también está... fue una de las pocas que tomó esta tecnología y las primeras y las pioneras que tomó esta tecnología. Hoy en día la fábrica automotriz Tesla tiene en sus fábricas, tiene una de las fábricas, tiene 10.000 metros cuadrados con 4 empleados y todo el resto son robots. Y hay que estar dentro de esos 4 empleados. Entonces, ¿este es un camino apocalíptico? No. Hoy en día, las tareas vinculadas a la comunicación, a la creatividad, y las tareas más que nada más humanísticas, no las pueden hacer los robots. Los robots siguen siendo mecanismos que funcionan en bits, en ceros y unos, uno más uno es igual dos. Y en las tareas vinculadas a la creatividad, a poder interpretar información, poder elaborar tareas más humanísticas y más creativas, la robótica para el corto y mediano plazo todavía no está preparada para esto. Entonces, una de las premisas que nos puede dar este paraguas es que el trabajo mental va a valer mucho más que el trabajo manual para las próximas décadas. Y esto no fue siempre así. Esto es algo que es novedoso a lo largo de la historia. En épocas como, por ejemplo, la Edad Media, el trabajo manual tenía una preponderancia de valor que es muy grande también. El segundo paraguas que les quiero presentar o quiero introducirles trata acerca de la realidad virtual y los metaversos. El concepto de metaversos es un concepto de ciencia ficción de principios de la década del 90, que lo introduce Nelly Stephenson en una novela, que lo que se refiere a este concepto es poder que la sociedad pueda escaparse de la realidad social, político-económica, mediante unas terminales públicas y poder hacer un nivel de inversión completa en un contenido alterno. Entonces, para que se imaginen o para que puedan tener noción de lo que representa esa tecnología, la realidad virtual o un casco real virtual, imagínense que cualquiera de ustedes pueda tener un casco que los pueda transportar a un tiempo o a un espacio determinado. Al que quieran ustedes. Pasado, presente, futuro. Entonces, tiene infinitas aplicaciones, desde poder revivir la Revolución de Mayo en el nivel de inversión completa, hasta poder trasladarnos al Maracaná en primera fila y vivirlo al final de un mundial, hasta jugar un videojuego, o hasta tener un contenido educativo. Realmente la realidad virtual, como concepto de inmersión completa, tiene una gran promesa en muchas industrias. Entonces, hoy en día, por ejemplo, el juego Second Life, quizás alguno de ustedes lo conoce, está por sacar su diversión para la realidad virtual en los próximos meses. Imagínense poder vivir ambientes sociales a través de realidad virtual. Hoy en día, la empresa que está como auge, como estado de arte, la realidad virtual es propiedad de Facebook. Entonces, imagínense que Facebook quizás pueda irse de los límites de las pantallas de nuestros celulares, o las pantallas de 55, 60, 100 pulgadas. Quizás estamos yendo a un nivel de inmersión completa. Acá en una universidad acá argentina, el año pasado desarrollamos un laboratorio, que desarrollamos un chaleco, que cuando a uno le disparan en un videojuego, se le hace una leve descarga eléctrica en el cuerpo del jugador. Entonces, imagínense con un nivel de inmersión visual, nivel de inmersión sonoro, nivel de inmersión físico, y hasta se puede también trasladar en ese contenido. Desde conceptos de realidad virtual que poseen inmersión completa, hasta conceptos de realidades aumentadas o holografías aplicadas que son un poco también distintos. Microsoft, en noviembre del año pasado, cuando lanzó el Windows 10, lanzó también en conjunto con el Windows 10 los lentes holográficos HoloLens. Los HoloLens, por definición, lo que buscaban era aumentar, era ofrecer la visualización de figuras en tres dimensiones sin que intermedie ningún aparato de video. Entonces, también, conceptos como el HoloLens redefinen la forma en la cual nos relacionamos como sociedad y consumimos contenidos. Porque esto está generando una fuerte transición a la hora de pensar la nueva generación de contenidos a nivel de los medios, a nivel de como usuarios, a nivel del emprendedurismo en general. Y, yendo también a un paso un poco anterior, está la realidad aumentada de por sí. La realidad aumentada, por definición, es poder insertar capas de virtualidad en contextos físicos reales. Entonces, todo, cualquier pantalla que tengan ustedes en sus bolsillos es una realidad aumentada. Desde eso, hasta un código QR, hasta este proyector, hasta dispositivos quizás más avanzados, como por ejemplo estos anteojos, son los Google Glass. Estos anteojos también tienen dilemas éticos y morales que son muy fuertes. Yo acá puedo pestenar una vez, le saco una foto, pestaño dos veces, le saco dos fotos, lo estoy filmando, pestaño tres veces, puedo hacer conocimiento facial. Hay empresas, como por ejemplo Face.com, que tiene hoy en día 60 millones de caras en línea, 60.000 millones de caras en línea, disculpen. Entonces, yo puedo ver a cualquiera de ustedes, potencialmente, no lo conozco, y obtener todos sus tatuajes digitales. Cada vez, a medida que tengamos más huellas digitales en internet, cada vez más huellas que nosotros tengamos presentes en la red, desde cualquier check-in, desde cualquier foto, desde cualquier inserción virtual, hay que ser conscientes de esa cantidad de información que está presente ahí. Este dispositivo es un prototipo de Google, hay muy pocos acá, hay muy pocos en el país, estamos desarrollando, junto con la gente de Google, cuál sería el camino para ese tipo de dispositivos, y cuál sería la inserción en el mercado de este dispositivo. Este dispositivo, como les comenté, tiene dilemas éticos y humildes que son tan delgados, o dilemas que son tan finos, que ya hay lugares que se prohíben entrar con Head Mounted Display, o con dispositivos que uno se los pueda poner en la cabeza. Y también, para llevarle un terreno que quizás ustedes conozcan, este dispositivo pertenece a la familia de la computación para vestir. Cada vez más, la computadora personal está en vías de desaparición para las próximas décadas. Hoy en día tenemos relojes como estos, tenemos anteojos, tenemos vestimenta inteligente, que lo que hace es aportar constantemente información, y podrá hacer una interacción virtual. El tercer y último paraguas que les quiero comentar, o que les quiero introducir hoy en día, recuerden que esto es también una mirada del mundo de la innovación, y de lo que nos estamos dedicando a la materia de las nuevas tecnologías, para que ustedes puedan proyectar, emprender, y también ser conscientes de todo esto que se viene. Trata acerca de la digitalización versus la materialización, y lo que trata básicamente es de las manufacturas aditivas y la impresión 3D. Desde la invención de la computadora personal y la red de internet en general, siempre fuimos en vías de digitalizar, de poder llevar átomos, de poder llevar partículas reales a un entorno informático digital, de poder adaptarnos a este entorno, a este nuevo entorno informático digital. La impresión 3D es lo inverso, es poder tomar bits, tomar ceros y unos, y poder convertirlos en átomos. Es justamente la inversa, es tomar algo creado en su génesis en un entorno informático digital, y después trasladarlo a partículas físicas reales, sin importar la materia prima en esta instancia. Se estipula que para el 2035, el 50% de la producción va a estar vinculada a esta técnica. Y también lo que está mucho en vías, ha visto amenaza a modelos que son multimillonarios en relación a producción en serie, y realmente está catalogada como la tercera gran revolución industrial. La inversión 3D está catalogada como la democracización de la producción, es como el poder hacer de cualquiera, cada vez más, de crear cosas. Entonces, como les comento, esto afecta modelos de negocio, afecta modelos logísticos, afecta modelos políticos económicos, afecta modelos industriales. Imagínense quizás no comprar más los vasos de A6, comprar los vasos de A1, evitando ahí el desperdicio de recursos. Imagínense si yo tengo un vehículo importado y necesito un repuesto, no depender de barreras políticos económicas para poder importarlo, sino me envíen el archivo y poder imprimirlo. Si a mí me gusta una receta de un chef de Tailandia, entonces, ¿por qué no que en los próximos 10 años poder comprar esa receta a ese chef y poder imprimirla y imprimirla a 3D de alimentos con los insumos acá a nivel local? Entonces, todo esto, chicos, no es ciencia ficción, esto ya existe hoy en día y hay mucho desarrollo en este campo. Entonces, hay muchos proyectos sociales. Nosotros el año pasado nos dedicamos mucho a lo que es impacto social vía esta tecnología, como por ejemplo, silla de rueda para perros o una prótesis de una mano. Entonces, esto es una etapa de una entrevista que nos hicieron el año pasado. Todas las tecnologías disruptivas, todo este gran paraguas tecnológico tiene una enorme potencialidad, un enorme alcance. Todo depende de nosotros y en el uso que le demos. Cuando se inventó la bomba atómica, no se pensó que se iba a utilizar para lo que se utilizó. Cuando se utilizó internet, se pensó para poder enriquecer la información entre los individuos, no para que haya una internet profunda donde haya un tráfico ilegal de información y de actividad comercial. Imagínense esta tecnología también para lugares en emergencia. Imagínense por qué en los próximos 20 años, si nosotros tenemos un lote que no venga una impresora 3D de gran dimensión y pueda imprimir nuestra vivienda. En China hubo un experimento el año pasado que imprimieron 10 casas de 43 metros cuadrados cada una en 48 horas. Y a una fracción de costo, obviamente, lo que sale a construir una vivienda tradicional. Acá en Argentina estamos políticamente investigando este proyecto para poder elaborarlo a mediano plazo. Otra vez, como les comenté, impresoras de alimentos. Acá, en el Instituto Gutenberg, está muy avanzado en este sentido. También, por eso, hay que olvidarse, por un lado, de la materia prima, porque la materia prima va avanzando mucho y va variando mucho. La impresión 3D tiene tanta relevancia que hoy en día toda nave aeroespacial que sale de la NASA tiene una impresora 3D. ¿Alguien se imagina por qué? No necesitan repuestos. No llevan repuestos. Se imprimen a demanda lo que necesitan arriba. Lo que necesitan. El concepto de depósito también es de desaparición con este tipo de tecnología. No existe más la figura de depósito. Se imprime bajo demanda lo que uno necesita. En el mundo, en los últimos años, más que nada, en los últimos 5 años, hay una explosión muy grande de hubs de impresión 3D, de centros de impresión 3D. Acá en Argentina, ya hace dos años y medio, en Palermo hay un bar que uno puede ir, tomar algo, imprimirse y poder, mientras toma algo, imprimirse algo en 3D. Nosotros, después se abrió en México, en enero del 2014, Ivana Jiménez, la madre de un chico de 11 años, de tres agarrobos a 500 kilómetros de acá, nos envía un mail, un mensaje por Facebook, esto es un screen de la compu de mi socio, preguntándole, contándonos que su hijo había nacido con una enfermedad congénita, sin su mano izquierda, y si le podíamos vendernos algo a una máquina, porque había, o si le podíamos hacer una prótesis impresa en 3D de bajo coste, porque había visto en las noticias que era posible imprimir una prótesis de una mano con ese tipo de tecnología. Entonces, nuestro equipo nos mandó un croquis a mano alzada a la mano derecha, Ivana, y con nosotros, con nuestro equipo, después de un montón de trabajo, le entregamos la mano a Felipe. Quizás la vieron en los medios. Realmente le cambió la vida, fue algo que le cambió abismalmente la vida. Una prótesis de una mano tradicional, acá en Argentina a nivel médico, con la misma funcionalidad, ronda los 40.000 dólares. La prótesis nuestra ronda los 2.000 pesos de costo. De 2.000 pesos a 42.000 dólares. Se amplía la brecha muchísimo usando tecnologías disruptivas, tomando una necesidad social, tomando una tecnología que está en vías de emergencia y encontrando algo con impacto social. Este es Felipe al tercer día tratando de ir a remar. Entonces, después del caso de Felipe, fundamos una ONG que se llama Darwin Research, que nos dedicamos a investigar, experimentar tecnologías disruptivas, más que nada, tecnologías con Bitcoin, con divisas criptográficas, con realidad virtual y con impresión 3D. También incentivamos tachos de programación para chicos. Y con Darwin hicimos una campaña el año pasado, que fue la campaña mano por mano, porque nos empezaron a llegar muchísimas consultas y nosotros no teníamos el alcance para poder cubrir semejante pedido. Esta es Solene, el segundo caso que tuvimos, una chica de 33 años de Entre Ríos, de Paraná, que también había nacido sin su mano y se la entregamos. Entonces, para sintetizar mi conferencia de hoy, nosotros tenemos muchas tecnologías de base que hoy en día están muy avanzadas. Internet, todo lo que es social media, redes sociales, todo lo que es la industria mobile, todo lo que es el cloud computing, todo lo que es el big data como concepto de que generamos consciente o inconscientemente millones y millones de un montón de información y todo el concepto de análisis analítico y predictivo de información. Después, tenemos una cantidad de tecnologías que son tecnologías disruptivas. Tecnologías que hoy en día están en pico de expectativas y que prometen para corto y mediano plazo reinventar las industrias y reinventar la forma en la cual nos vivimos como sociedad. Dentro de esta la impresión 3D, energías renovables, sistemas cognitivos, nanotecnología, robótica, de por sí, son tecnologías disruptivas. Esto está generando escenarios disruptivos, que son los escenarios que vamos a vivir en un futuro, que tratan más que nada de inteligencia superartificial, excepción radical de la vida o inmortalidad en soporte tecnológico, logística de internet, el movimiento maker, vehículos autónomos, educación 3.0, autos conectados, salud inteligente, todo lo que es la robótica aplicada a diferentes tipos de industrias. Y entre los escenarios y las tecnologías disruptivas se generan cambios de paradigmas sociales, económicos y políticos, que cada uno también tiene ese ritmo. La tecnología realmente avanza a ritmos exponenciales y muy por detrás están los cambios económicos, políticos y sociales. Esa brecha que nosotros tenemos en nuestra oportunidad como emprendedores, como futuros profesionales, como partícipe de esta gran revolución tecnológica, social y digital de poder generar nuevos modelos de negocio, de poder generar mejores patrones de bienestar social y de poder manejar realmente mejores patrones de bienestar personal. Muchas gracias. Gracias. Gracias.